Hace tiempo que necesito olvidarte por mi bien y por respeto a la que viene adelante que fácil me enamoraste y no consigo arrancarte tengo noches que no duermo y me preocupa su recuerdo dando lata que me lleva a serenata y que no sé cómo diablos voy a hacer para arrancarla y cómo olvidarte si ya lo he intentado y me quedo en las mismas que ayer me lo explique cómo debo hacerla porque traigo brisa porque un nuevo amor ya mordió un anzuelo a mi puerta tocó hoy le toca el turno al siguiente en la lista pero tu recuerdo nomás se quedó y cómo olvidarte si no se me ocurre en ninguna manera y no me lo explico porque no te cansas de dar tantas vueltas dentro de mi mente ya corre el recuerdo de mi habitación pero aunque no quieras sigo recordándote sigo escuchándote en cada canción y cómo olvidarte si ya lo he intentado y me quedo en las mismas que ayer me lo explique cómo debo hacerla porque traigo brisa porque un nuevo amor ya mordió un anzuelo a mi puerta hoy le toca el turno al siguiente en la lista pero tu recuerdo nomás se quedó y cómo olvidarte si no se me ocurre en ninguna manera y no me lo explico porque no te cansas de dar tantas vueltas dentro de mi mente ya corre el recuerdo de mi habitación pero aunque no quieras sigo recordándote sigo escuchándote en cada canción